Sentirse bien todos los días no es ningún secreto. La revista saludable de septiembre te dice cómo. Revive tu relación de pareja. Todo lo nuevo contra las arrugas. Lo último sobre el cáncer. Y todo sobre nutrición, belleza, mente y prevención. Revista saludable, el arte de vivir bien. Cómprala ya.